Ay, yo voy a aprovechar que Colombia está escuchando Colombia. Si hay algún viejito enfermito que me está viendo y está enamorado de mí, podemos intentarlo, ¿eh? Que tenga como esa tosecita ya fuerte, que es como... Muy bien. Como da tos de perro. Sí, con este man, ¿no? Un año. Y que ande en carrito, así. Sí, me encantan así. No, mentira, no, no, cancel, cancel. Cancel que yo soy una niña de bien. Y que estén a punto ya de pasar al otro lado.